en la pista señores el lote número 45 o lote 45 son siete señores siete hembras de levante siete hembras de levante que empezaron 1940 kilos 1940 kilos promediaron a 277 llegaron de puerto boyacá de puerto boyacá llegaron la base son 5 500 en un solo hierro sí ciertas y sólo hierro 5 500 en la base por estas hembras de levante o señores tienen un solo hierro un solo hierro de una ganadería reconocida de la zona es el lote 45 pesado a las 10 y 40 de la mañana son 77 hembras de levante